Música Probable sobre sueños, sin espesayos y rotos Prisionero y cruzo, de esta selva portugiana Y como caseta, tumbada en el viento Vuelo y marquitario, sobre historias de concreto Saber o en el mar, de las cosas se sacan Y estoy clavado en momentos, de semántica castada Cuando fuera una nube, esculpida sobre el cielo Dibujo y satisfecho, mis huellas en el infierno Ya que yo, no tomo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra blanosa Y aunque soy la misma guerra que ha brillado en mis ojos Sé que aún tengo tiempo, para trabajar en mi cuerpo Dibujo y satisfecho, mis huellas en el infierno Dibujo y satisfecho, mis huellas en el infierno Dibujo y satisfecho, tienes que ir filmográficos No tengo tiempo de cambiar mi vida La máquina me ha vuelto una sombra burrosa Y aunque soy la misma tuerda que ha negado tus ojos Sí, sé que aún tengo tiempo para atracar en un pueblo No tengo tiempo para atracar en un pueblo No tengo tiempo para atracar en un pueblo